Si quieres conocer más acerca de este producto, acompáñanos en este video Y bien amigos, el día de hoy queremos hablarles acerca de los empotrado para piso RGB Realmente estos cuentan con un control remoto, el mismo ayudará a definir un tono de iluminación Estos vienen en una presentación de 9, de 6, de 3 e incluso de 1 W E incluso vienen fabricados en un acero inoxidable para que en el centro tengan un vidrio templado El cual permite que sea a prueba de agua tomando en cuenta que no es una lámpara sumergible Y en lo que consiste a sumando a distancia, encontraremos funciones desde encender y apagar la iluminación Como lo que es la opción de disminuir la intensidad Asimismo definir colores predefinidos como seleccionar efectos de funcionamiento Facilitando así que lo único que tendrán que preparar será el lugar de instalación Y esto aplica en los 4 modelos de empotrado Además de esto, les cuento que para poder encender los empotrados Notarán que cuentan con 3 cables El azul es el neutro, el café es línea y notarán un amarillo el cual ustedes podrán omitir Para que al conectar sus 2 cables a 120 voltios los empotrados empiecen a funcionar Para así poder seleccionar un color como lo que es el rojo, el verde, el azul e incluso un efecto predefinido que cambie el color automáticamente Lo mismo sería si ocupáramos el empotrado de 9 watts Vean la calidad de esta elegante iluminación Como un extra notarán que tenemos instalado el empotrado para pisos de 9 watts y el de 3 watts Ambos podemos controlarlos con un solo mando a distancia, vean Recuerden que en suministros de amante les ofrecemos iluminación de lujo al alcance de cualquier bolsillo Hasta la próxima